Con cartitas y palabras se enamora una mujer Ya cuando se ven perdidas nos echan a aborrecer Mi novia me dio una carta tratándome de olvidar ¿Qué pensarían de esa criatura que yo le habría de rogar? Música ¿Qué pensarían de esa criatura que yo le habría de rogar? Música Mejor citas he tenido y les he pagado mal Música Mejor citas he tenido y les he pagado mal Música Contimas a esta chaparra que hoy empieza a enamorar Música 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 La que no me pueda ver tampoco la he de mirar Música 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 Sufro terrible la ausencia por una ingrata mujer que me abandonó Música Música Yo vivo triste y olvidado sin tener nada en la vida más que una ilusión Música Música Que muy pronto se apagó Música No quiero verte ni volver a hablarte jamás en la vida ingrata mujer Música 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 Voy a jugarme un albur entre la baraja y yo lo voy a perder Música Porque presiento que al fin me voy a volver Música A echar a la perdición Música Que sentimiento tan grande cuando me paso las noches llorando por ti Música Música Quiero hacer por olvidarte pero más y más Música Te siento contigo a mi Música Música No quiero verte ni volver a hablarte jamás en la vida ingrata mujer Música 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 Ya lo pagarás con Dios Música Música Ay que grande es mi tristeza Ay que negro es mi dolor Música De estar lejos de mi tierra tan ausente de ese amor Música Tisa le da Música 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 Espera en el mismo lugar, donde noche a noche, mis caricias yo le iba a entregar. Quisiera saber, si ya tiene por allá otro amor, para echarme al vicio o quitarme la vida mejor. Música Le pido a Dios con anhelo, que me conceda volver. Porque yo vivir no puedo, sin mirar a esa mujer. Quisiera saber, si me espera en el mismo lugar, donde noche a noche, mis caricias yo le iba a entregar. Quisiera saber, si ya tiene por allá otro amor, para echarme al vicio o quitarme la vida mejor. Música Me voy a cortar las venas, para demostrar que te quiero. Música Que mi sangre sea la prueba, no importa si por ti muero. Música Música A quitarme la existencia, y entiendas que te he querido. Música Yo creo que apenas muerto, vas a entender mis pasiones. Música Pero ya será muy tarde, muerto estarán mis amores. Música Música No entiendo por qué no quieres corresponder mi cariño. Música Ya no hay yo que pruebas darte, por eso me he decidido. Música 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 Rodó mi corazón hecho pedazos, y así con mi dolor yo te deseaba. Música 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 Te juro que a pesar de que me humillas, él donó tu maldad y tu ironía. Rodó mi corazón como si fuera, basura que se tira por desprecio, estoy pagando caro por quererte. Y más puedo sufrir si ese es tu presión. En el retén de la Loma estaban cien federales, preguntando por Bedlito, también por Paulino Burgos. Pero andaban despistados, le preguntaron a un nudo. Clave 7 es la consigna de agentes y de soldados. Ese león ya creó melena, van a tener que matarlo. No más no se arriesguen mucho, primero hay que traicionarlo. Le mandaron un agente que le pidiera dinero, le entregó 20 millones, era el precio de su cuero. Pero como era caúco, lo agarraron prisionero. Junto con seis compañeros, además dos señoritas, los llevaron a la Y. Era la última cita, allí los acribillaron, junto con las señoritas. Desde ese día inolvidable, borrola tanto dinero, y unos agentes ahora, estrenando carro nuevo. Y un hombre en Guadalajara, no duerme de puro miedo. Adiós señor comandante, a ti lo llevo en mi lista. Usted me echó por delante, ahí lo espero en la revista. Ya tumbaron el panal, ahora toren las avistas. Mis armas no las entregó, van a quedar en el cierro. No me fío de los amigos, que los deslumbra el dinero. Ya murió el león de la sierra, vengan a bajar el fuego. Adiós todos mis amigos, y el valle de Culiacán. Ninguna ley del gobierno, mi nombre podrán borrar. Me llamo Pedro Avilés, no se les vaya a olvidar. Orgullo maldito, ¿por qué no me dejas decirle que vuelva conmigo otra vez? Admite tu culpa, no tengas vergüenza. Decir cuánto sufro desde que se fue. Quisiera decirle que vuelva a mi lado. Yo sé que ella es buena y puede regresar. Pero por orgullo, yo nunca he rogado. Y otra vez a un lado, no quiero quedar. Y esta vez ya no voy a aguantarme. Por amor tengo que irla a buscar. Si me ven en su puerta tocando, Voy por ella y le voy a rogar. De qué me has servido, mi orgullo maldito. Tan hombre que he sido, pero ahora aún me ve. Cantina en cantina, llorando y tomando. Cuánto estoy deseando que vuelva otra vez. Y esta vez ya no voy a aguantarme. Por amor tengo que irla a buscar. Si me ven en su puerta tocando, Voy por ella y le voy a rogar. Ya cuántas veces me has pedido que te deje. Y cómo quieres, si el divorcio no me das. Yo francamente no tengo ningún inconveniente. Tienes derecho como yo a la libertad. Que no me quieres, me lo has dicho tantas veces. Y eso dices tú, pues yo razón de más. Ya te perdí el respeto y todo ese cariño. Perder que a ti es ganancia para mí no más. Y deseo con toda mi alma que mientras más pronto mejor y me voy. Te prometo que nunca en la vida volverás a verme. Ni sabrás dónde estoy. Ya cuántas veces me pediste que te diera. Un poco más de amor que tal, y te doy más. Y así a veces hoy me suplicas que te deje. Y yo contento cuando quieras, tú dirás. Y deseo con toda mi alma que mientras más pronto mejor y me voy. Te prometo que nunca en la vida volverás a verme. Ni sabrás dónde estoy. Te prometo que cuando me vaya, será para siempre y tú lo verás. Sabes que este amor no te fue suficiente. Pues fue por mi orgullo que no te di más. Señor, dame pronto valor, necesito olvidar. Señor, dame pronto valor, necesito olvidar. Arrancar de mis ojos, su imagen adorada. Y poderme dormir, sin volver a soñar. Y arrancar de mis labios, esta miel que me da miedo. Señor, ella tiene otro amor, me lo ha dicho en mi cara. Y al oírlo sentí, como una puñalada. Y no pude evitar que mis ojos lloraran, y tener que arrancarme, lo que yo más amaba. Yo sé que al recordarla, me estoy haciendo daño, y trato de olvidarla. Pero sé que me engaño, quisiera ya arrancarme. Este amor que me quema, que trata de matarme, que corre por mis penas. Yo te pido, Señor, que la saques de mi alma. Dame pronto valor, necesito olvidarla. Señor, ella tiene otro amor, me lo dijo en mi cara. Y al oírlo sentí, como una puñalada. Y no pude evitar, que mis ojos lloraran, y tener que arrancarme, lo que yo más amaba. Yo sé que al recordarla, me estoy haciendo daño, y trato de olvidarla. Yo sé que me engaño, quisiera ya arrancarme. Este amor que me quema, que trata de matarme, que corre por mis penas. Yo te pido, Señor, que la saques de mi alma. Dame pronto valor, necesito olvidarla. ¿Qué dices, fieta querida? Vámonos para otras tierras, aquí traigo dos pasajes, o me sigues o te quedas. Vámonos para otras partes, a gozar de los amores. Viviremos, muy felices, sin agravios ni rencores. No te ofrezco las estrellas, ni tampoco un mundo nuevo. Soy muy pobre, tú lo sabes, jugador y parrandero. Pero si por Dios te pido, a cambio de mi cariño, me dedico, a quererte, y a dejar todos mis vicios. Ya estás silbando los trenes, dile adiós a tus parientes. Viviremos, muy felices, verás que no te arrepientes. Ya cruzando la frontera, todo y todo quedó arreglado. Primero me dejan muerto, que llevarte de mi lado. ¡Viva la frontera! ¡Viva la frontera! Chaparrita de mi vida Que ganas tenía de verte Como eres la consentida, naciste para quererme Mi culpa tiene el bisache, de haber nacido en el campo La culpa la tuve yo, por verte querido tanto allá allá Música Ya cumpliste los quince años Y no me das tu hermosura La fruta debe comerse, cuando se encuentra madura Mi culpa tiene el bisache, de haber nacido en el campo La culpa la tuve yo, por verte querido tanto allá allá Música La vecina de allá enfrente Tiene su panadería Música A los casados les venden, y a los solteros les pían Mi culpa tiene el bisache, de haber nacido en el campo La culpa la tuve yo, por verte querido tanto allá allá Música 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 Media vida me cuesta olvidarte Pero te aseguro, pero te aseguro que te olvidaré Música Has tenido en tus manos mi vida, y la destrozaste Yo no se por qué Música Mucho tiempo he esperado el momento, de oír de tus labios Que tanto besé Música Música La palabra sentida y sincera Música Que pudiera calmar mi quimera, por algo distinto, por algo mejor Música 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 Estoy perdido, sin esperanza, sin esperanza de tu querer Música 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 Me corredirás, mil puñaladas, mil puñaladas en el corazón Música Pero no quiero ya tu desprecio, porque me matas sin compasión Música 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 Que si les aseguro que no tardan en saber, en saber quien es el dueño del amor de esa mujer. Si estoy dormido estoy despierto todas las noches de sueño. Si estoy dormido estoy despierto, parece que te oigo hablar. Saludos de Max Clemente, para sus papás el señor José de Desarrollo y señora María del Socorro. ¡Ánimo! Corazón, no es hora de llorar, aguanta tu penar, muy dentro de mi pecho. Tu dolor también es mi dolor, aguanta corazón, no se ha establecido. Corazón, no es hora de llorar, aguanta tu penar, muy dentro de mi pecho. Tu dolor también es mi dolor, aguanta corazón, mantente en calma. Corazón, me lastima tu latir. Corazón, porque te empeños, el hacerme sufrir. Corazón, no es hora de llorar, aguanta tu penar, muy dentro de mi pecho. Corazón, no es hora de llorar, tomce en calma. Corazón, no es hora de llorar, aguanta tu penar. Quisiera ser estampilla y en ese sobre me fuera Dos palomas al volar dejaron su palomar en el olvido Y en fin de tanto volar no pudieron regresar, encontraron nuevo nido Ahora si puedes gozar y ahora puedes vacilar con quien tu quieras Nada quiero de tu amor ni me pueden engañar tus caricias traicioneras Dos palomas al volar dejaron su palomar en el olvido No pudieron regresar después de tanto volar, encontraron nuevo nido